Bien, en nuestra mesa redonda le doy la bienvenida a mis compañeros don Orlando Ponce Morazán, que está a mi derecha, y a don Carlos Ordóñez. ¿Qué tal? Buenos días, Salvador y Carlos y a todos los televidentes. Un gusto estar nuevamente en la mesa redonda. Y no estuviste el domingo pasado. También, por eso. Sí, también, ¿no? ¿De nuevo? ¿Qué tal, Salvador? ¿Qué tal, Orlando? Hombre, ganas de molestar aquí a Orlando, sí, con ese nombre que se carga. Bueno, vamos a saludar hasta Cagliari, la capital de la isla de Cerdeña, en Italia, a nuestro amigo David Suazo. Buenas tardes, David. Para ti deben ser ya las 7 de la noche. A ver, sí, las 7. Sí, sí. Buenas tardes, buenos días, porque acabo de hablar con mi mamá para saludarla desde domingo. Y seguramente me está escuchando, gracias a ustedes por la oportunidad. La verdad que veo que aquí está terminando el día y ustedes están empezando. Entonces, mi mamá me hace ver el pan de coco y me crea preocupación. Entonces, ya le digo que no vale así. Te muestra el pan de coco. Tu mamá acaba de desayunar tu mamá y vos ya vas a cenar. Bueno. Ya, ya, así es. David, y sigue haciendo calor ahí, me imagino, 30 grados. Es la camisa que me carga. ¿Ah? La camisa que me carga. Que le regalé la camisa de lino que andás puesta, dice Orlando Ponce. ¿Ah? Yo creo que le queda, a Orlando le queda. Es que se nota, ¿no? Que es lo que usted decía, la temporada del verano. Sí, hombre, esa camisa es bonita. Lástima que se lujan, pero... Pero es lino. Es la... Es la época. Aquí es el verano, entonces hay que estar fresco, como se dice. Pero igual, la moda también, ¿no? Hay que quedarse atrás también, Salvador. Claro, y tenés el mar ahí, ahí mismo, al lado. Sí, sí, tengo una buena vista de la casa. Y después, Calgary es talmente chica que en 10, 5 minutos ya estás en una playa. Entonces, eso es bonito, al menos te deja tranquilo. Contame una cosa. O sea, estuviste en Zürich para el sorteo y te tocó sacar a la papeleta de Honduras. Antes de que me hables de eso, solo quisiera orientar un poco a la gente. ¿Volaste desde Cerdeña a Zürich? ¿En el avión que te fuiste de Cerdeña, te fuiste a Roma primero o fue directo? ¿Cómo fue? No, viajé, hice Calgary, Roma y después Roma-Zürich. Siempre con todo, o sea, un masquerado hasta el último. Ya cuando, con todos los controles que hay, pero digamos que, gracias a Dios, de Italia a Suiza las cosas están, digamos, más tranquilas. Entonces, se puede viajar siempre, obviamente, con todos los controles que te hacen en los aeropuertos. ¿Llevabas puesta una mascarilla para el viaje permanentemente en el avión? Sí, sí. Desde que entras al aeropuerto, no te la puedes quitar. Obviamente, solo si tienes que comer o beber algo. Ahora. Después, todo el viaje está con la mascarilla dentro del aéreo y todo. En el avión, por ejemplo, nosotros estamos, yo no he tomado avión desde la pandemia. En el avión tenías, bueno, me imagino que tú ibas en un lugar donde vas separado del otro, pero los que iban detrás, ¿iban pegados, juntos o...? Esas son de las cosas que se dicen, ¿no? Porque hay que, de cualquier manera, hay que mantener la distancia, pero en el avión no sucede. Entonces, se hace, digamos, se hace pauta de que ya antes de entrar en el avión ya has hecho los controles, te han hecho la temperatura. Obviamente, una vez tienen las temperaturas, te hacen escribir un formulario donde te piden todos los datos, si has tenido fiebre, si has estado en contacto con otras personas que han tenido síntomas. O sea, digamos que cuando tú entras, sales dentro del aéreo, ya, entre comillas, tiene que estar ya limpio. O sea, que era un avión que en la parte de turistas iban seis, iban tres y tres de esos aviones. Tres y tres, sí. Y iba uno al lado del otro, o sea, iba yo aquí y el otro lo llevo aquí al lado, pegadito al lado y al otro lo llevo al otro lado. Distanciamiento cero. Es normal, es normal. ¿Cómo cuando viajas...? Sin pandemia. Normalmente, sí. Lo único que te digo, lo único que seguramente es lo que te mantiene en algún modo tranquilo, es de que antes de entrar al avión ya han hecho los controles y te han hecho escribir todos estos datos. Saludos, David. Orlando Ponce, le pregunto, los moderadores le preguntaron a usted cuáles eran sus tres candidatos para clasificar al Mundial. Y a mí me llamó la atención que usted primero que mencionó fue a Honduras. ¿Lo hizo por hondureñismo o porque considera que Honduras está arriba de México, Estados Unidos y Costa Rica en este momento? Yo pienso que sería un poquito, se podría decir, un poquito estúpido de parte mía pensar que Honduras esté a nivel de México y Estados Unidos. Ya solo por las infraestructuras que manejan, por el tipo de jugadores y por el tipo de campeonatos en los cuales juegan sus jugadores importantes. Yo dije, obviamente me pidieron los nombres y yo dije Honduras en primero porque yo pienso que Honduras tiene calidad como para poder tomar una de las tres plazas. Y yo pienso que cuando juegan no sabe si va a ser primero, segundo o tercero. Pero yo pienso que Honduras entre una de esas tres se puede llegar. Yo nunca dije que Honduras está superior o está mejor que Estados Unidos y México. Solo me pidieron las tres plazas y obviamente yo dije que Honduras una de esas plazas las puede tomar. Gonzalo Carías tiene la grabación de lo que dijiste, así que vamos a ver. El video puede dilatar mucho. Contame, ¿cuál es la primera memoria que te viene a la mente cuando pensaste en las eliminatorias de CONCACAF? La verdad es que como adoro mi país, después de 28 años nos clasificamos al segundo mundial. Y una de las cosas que siempre evitamos porque es ir a jugarte la clasificación y la tienes en mente en el Azteca. Contra 120.000 personas yo creo que es muy difícil hacer un resultado, pero nosotros la última vez la evitamos y lo hicimos en el Salvador. Tien venga. ¿Cuáles son los equipos más peligrosos que tienen más oportunidades de avanzar a la fase final en tu opinión? Creo que Panamá, Canadá, son las que tienen más posibilidades por la historia futbolística. La tercera yo creo que va a ser una buena pelea. Honduras. ¿Te suena el nombre? Muchísimo. Está en tu mano, Honduras. Honduras, vamos a ver contra quién se va a enfrentar Honduras. Honduras. ¿Cuáles son los tres equipos que van a pasar directamente al Mundial de Qatar 2022 en CONCACAF? Deseándole suerte a todos. La primera plaza la tomó Honduras. Después México. Y yo pienso que la tercera Costa Rica o Estados Unidos se la pueden jugar. Te felicito David, así hay que ser hombre. Claro. Así tenés que ser. Yo hubiera dicho lo mismo. Primero lo nuestro. Claro. Hay que destacar lo nuestro. Además no dijiste que quedábamos en primer lugar, solo dijiste que la primera plaza la va a la Honduras. Yo entendí como que Honduras va a clasificar antes que México y Costa Rica, no importa cómo queden al final. Honduras va a clasificar primero. Pero te noté nervioso, fíjate, porque te tocó prácticamente, tu mano sacó al primer rival de Honduras, que va a ser Canadá parece, ¿verdad? Yo pienso que sí, porque el grupo donde está Canadá es fácil. Y con los jugadores que está sacando Panamá, tenemos David ahí en el Bayern que habla por sí solo. Y tienen una ventaja todavía. Ellos están en actividad, están en actividad, están entrenando y quédese o no esto ayuda. Y Canadá es un aspecto que nos ha dado dificultades, pero en este momento tan particular del mundo entero, yo pienso que ellos tienen alguna ventaja. David, el saludo. Me gustaría que tú, ya que lo dijiste, que obviamente mencionaste a Honduras por ese sentimiento, que me hicieras cuál es tu ranking para ti, cuáles son en este momento, por lo que obviamente el seguimiento que le das al fútbol de la CONCACAF, los equipos que están en esa línea, ya sea del mejor, quizás a los que van a estar disputando ya en una zona de segundo nivel. Yo pienso que decir el nivel este y el otro es demasiado prematuro, porque las clasificaciones son siempre diferentes. Y yo te quiero recordar que cuando nosotros nos clasificamos, México no estaba ni intencionado a clasificar, porque tenía un poquito de dificultad. Costa Rica estaba peleando, Estados Unidos igual. Y puedo decir absolutamente que Estados Unidos y México son siempre las selecciones para salir a sacarle puntos y que no puedan tener una dirección directa. Y esto, ves, en el último mundial los americanos no fueron. Los americanos no fueron. Entonces, cuando tú ves todas estas situaciones, es difícil para mí decirte, primero la selección de Estados Unidos, México y todo. Pero una cosa que es verdad es México. México estará siempre enfrente por todo, por lo que es su campeonato, por lo que es cómo trabaja, por todos los jugadores que tiene a nivel del mundo. Y no podemos obviar esta situación. Honduras está dentro de ellas. Y puedo decir, Costa Rica, Honduras, tenemos un buen nivel. Entonces, si Honduras trabaja como está trabajando, con el nuevo grupo, que yo veo un grupo de muchachos en la parte delantera muy prometente. Si yo tengo a Kioto, Choco, Bengoche, Brian, Ellis y Jonathan Rubio, yo no quiero ser pesimista. Pero si yo leo estos cuatro nombres, cinco nombres, son nombres que realmente me dejan contagiarme. Y yo puedo decir que Maynor y Emilio son dos personas que te van a dar esa serenidad como experiencia. Podemos decir que es una selección joven, joven, que necesita de experiencia, no tiene rodaje. Pero decirte estos nombres, yo pienso que a toda la afición hondureña la llena de orgullo. Y después yo pienso que hay que pelear por una de esas tres plazas y media. David, el calendario, los dos primeros partidos donde le van a hacer visitas. Estuviste ahí en el sorteo. Canadá, que va a ser Vancouver o Montreal, donde por ejemplo tenemos un recuerdo enorme de David Soazo. ¿Se acuerda de aquel partido que se le ganó? Cuando le diste los pases a Núñez, ¿verdad? ¿Así fue? A Ramoncito, sí, sí, sí. Pienso que ese fue el partido clave nuestro. ¿En Montreal? Porque era o ellos o nosotros. Si nosotros jugamos contra todo y todo, porque no nos daban como ganadores. Porque Canadá tenía ya un buen ranking, sabía que en casa no perdía. Había mucho frío también, entonces se había esa delicadeza. Pero al final hicimos un gran partido. Yo miré, nunca vi una gente, pues miré a Maynor y a Muma arrancarse, subirse al edificio para sacar todas esas pelotas que salían por arriba porque tiraban y tiraban por arriba. Y al final nosotros los matamos con lo que era nuestra cualidad. Yo con la velocidad y la efectividad de Ramon, pues al final, como resultado. David, bueno, tú estuviste en el sorteo, tuviste el calendario, cómo se organizó. Partiendo de eso y de eso que comentabas, de esas dos visitas que va a tener Honduras arrancando la eliminatoria y ese cierre de local ante México y de visita ante Jamaica. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué valoración haces del calendario? ¿Lo sientes un calendario cómodo para Honduras, complejo o cuáles son tus valoraciones al respecto? Seguramente complejo, porque jugar los dos primeros partidos afuera, en cierta manera, con muchachos jóvenes, te puede crear un poquito de suspenso. Pero yo pienso que el profesor va a trabajar en ello. Ya que tú sabes que van a ser los dos primeros partidos afuera, te debe dar la pauta como para trabajar de una manera diferente. Saber de que no se puede trabajar solo de entusiasmo y quitar un poquito la mentalidad, como nos decía a la época el profe Rueda, ¿no? Nos decía, el hondureño no puede jugar siempre de emociones. A veces nosotros somos muy emotivos y la gente nos ayuda a eso. Yo pienso que empezar a razonar, es por eso que digo que cuando tienes un poquito de jugadores de experiencia te pueden ayudar. Yo pienso que Maynor y Emilio pueden dar esa mano a hacer que los muchachos pues entiendan esta faceta. El profesor Coito tiene ya experiencia en ello. Y bueno, yo pienso que los partidos los vamos a tener que hacer ya sea antes o después. Y los dos primeros de visita te pueden dar y marcar una pauta importante para saber cuál puede ser tu camino. Porque si hace dos resultados positivos, tanto contra Canadá como El Salvador y Trinidad, de cuánto nosotros podemos saber a nivel de historia futbolística, pienso que a nivel futbolístico Honduras tiene alguna ventaja. Esto obviamente nosotros estamos hablando ya ahorita, pero hay que ver cómo Honduras y todas las selecciones van a llegar cuando estemos hablando de junio, que van a ser los primeros partidos. David está mencionando esto porque Canadá tiene que primero ganar su pentagonal, que parece fácil, y después... Tiene que ganar Haití probablemente. Probablemente Haití, que ojo, Haití ya no se ha ganado. No es rival tan fácil. Haití ha mejorado mucho. Veamos los grupos esos. Las seis pentagonales que vienen en el 7 de octubre a una sola vuelta. Y en la otra pentagonal puede ser El Salvador o Trinidad. Y en la otra podría ser Guatemala o Curazao, que ahora... ¿Sabías que Curazao contrató a Hiddink? ¿David? ¡Guau! ¡Guau! ¿No sabías? No. Pero, ves, cuando te encuentras con esto, quiere decir que los equipos están invirtiendo. Claro. En un proceso importante. Entonces, hay que tener cuidado. Eso porque dije antes, no te puedo decir cuáles son verdaderamente las distancias que se pueden dar. Obviamente, México está delante de los demás. Pero después, los demás hay que esperar un poco. Por ejemplo, en eso, estamos viendo los grupos Salvador y Carlos y David Suazo. Por ejemplo, en El Salvador hay desconfianza que el equipo no pueda clasificar con Carlos de los Cobos. Y en el del C, el plus la llegada de Gas Hiddink a la dirección técnica de Curazao. Pero Guatemala como que está volviendo. Cuidado con Guatemala. Bien, y en los otros tres, las otras seis, las otras tres pentagonales, la del grupo E es donde está Haití. Si Canadá gana su grupo, le toca partidos de ida y vuelta contra Haití. Sí, en marzo del otro año. Y el ganador de ellos es el que va a la octogonal. O sea, o es Canadá o es Haití. Además, también acaba de llegar el técnico Tomás Cristian. El B y el F. El B y el F. En el B, muy probablemente, gane El Salvador. Correcto. Juega contra el ganador del grupo F, que es Trinidad Tobago. Que va a ser Trinidad Tobago, porque los otros son bastante débiles. Así que, así a priori, David, volvemos contigo. Serían Canadá y El Salvador, ¿no? Los favoritos para integrar la octogonal como rivales iniciales de Honduras. Y después, probablemente, Curazao sea el tercero, ¿no? Sí. Sí, ahí se va a definir entre Curazao, Panamá y Guatemala. Porque nosotros ya los tenemos. Digamos, el tercer partido de Honduras es de local contra Estados Unidos. Sí. ¿El cuarto es contra México? No, contra Costa Rica en casa. Costa Rica. En casa, el quinto partido es contra Jamaica, ¿no? Sí. De local. O sea, que cerramos contra México. Aquí está el calendario. No, con México es el quinto partido. El quinto juego. Aquí está el calendario. Lo que mencionábamos, el ganador del B o el E, que todo apunta que va a ser Canadá. El ganador del A o el F, que todo apunta que será Trinidad Tobago. Habría que ver si el Salvador se mete ahí. Y después, el duelo de Honduras contra Estados Unidos de local. Dos partidos seguidos, después de haber arrancado dos partidos de visita. Importante lo que dice David. Porque esos dos partidos de visita te pueden permitir tomar una ventaja importante. Sumar puntos de visita en esas dos primeras fechas o te puede generar un peso complicado para un grupo de jugadores jóvenes a los que les puede pesar esos dos duelos. Tiene cuatro partidos de Honduras de local en la primera vuelta, cerrando contra probablemente en Willenstein, en Curaçao, ya sea en Guatemala o en Panamá. Me gustaría preguntarle a David Suazo. Honduras ha tenido malas primeras vueltas. Le cuesta engranar en las eliminatorias. Y la eliminatoria pasada incluso tuvo un buen cierre y no le alcanzó más que para el repechaje. ¿Qué es lo que sucede con Honduras en las primeras vueltas de estas hexagonales o de estos torneos finales, David? Lo que sucede muchas veces depende de cómo llegan los muchachos. Yo pienso que cómo llegan de sus equipos, cómo llegan anímicamente, cuántos partidos han hecho internacionalmente, cómo llegan psicológicamente, si han descendido, si han ascendido. Yo pienso que todos estos factores al inicio afectan. Yo te digo que en el 2010, cuando nosotros clasificamos, fue totalmente el contrario. Porque nosotros en casa siempre ganamos. Y eso fue una de las cosas que nos regularizó para llegar hasta el final. Entonces, hay que ponerle pie. O sea, el hecho de que estén Minor y Emilio, digo esos dos nombres, porque son los que han tenido mayor experiencia. Yo pienso que hablar y empezar a hablar y decir realmente de lo difícil que son las eliminatorias puede ser importante. Porque yo estoy diciendo siempre, no son jóvenes, pero a pesar de que son jóvenes, Ellis, Kioto, Choco han ya tenido un proceso de selección. Aunque si son jóvenes, ya hicieron un proceso de selección. Entonces, ya ellos ya saben de repente cuáles son las dificultades que tú te encuentras. Y después la experiencia del profesor no hay que dejarlo atrás. Yo pienso que él está acostumbrado a estas situaciones y puede transmitir en algún modo un poquito más de seguridad. Pero es importante los dos primeros partidos cómo arrancas. Los dos primeros partidos cómo arrancas va a ser importante. Porque si tú haces el resultado afuera, cuando llegas en casa, yo pienso que toda la afición hondureña va a ser el dodichésimo. Entonces, ya ahí las cosas pueden ser más fáciles. David, te he escuchado nombrar a Jorge Benguché como uno de esos jugadores que te ilusionan en la delantera de Honduras. Me gustaría saber si ha habido contactos de tu parte con el jugador. Ya que se especuló mucho aquí que el Cagliari podía contratarlo, que podía comprar su ficha federativa a la Olimpia. Al final se ha ido al Boavista. Pero me gustaría conocer si has tenido algún contacto, has tenido algún vínculo con esta negociación. Tuve la oportunidad de hablar con él siempre como ámbito de consejo. Porque siempre cuando se elega algún jugador hondureño con el Cagliari, en algún modo la directiva me contacta y me habla. No sé si surgió, fue, hubo el nombre de él. Obviamente no fue, al final no llegó porque cambiaron los aspectos tácticos del equipo. Y es siempre bonito aconsejar a los muchachos y obviamente si a mí me preguntan cómo es un jugador hondureño, en este caso Benguché después de sus últimos años de carrera, inclusive a nivel de CONCACAF, yo creo que eso lo ayudó mucho porque yo pienso que jugar contra un equipo, contra el Montreal y marcar diferencia, eso avaló mucho y aconsejarlo y decirle de que las cosas a veces no son fáciles, que va a ser difícil. Y yo pues siempre di para adelante, aquí en Cagliari y obvio, para Portugal igual, porque de ahí se me contactó para ver si conocí al muchacho y obviamente le di para adelante como lo hago con todos los muchachos que se me preguntan. David, te gustaría charlar un poquito con Jorge Benguché porque lo vamos a tener dentro de un par de minutos también para platicar con él. Así que si nos esperas, si tenés tiempo nos podés esperar la pausa comercial y en unos 3, 4 minutos estaremos solamente para que platiques un par de minutos con Benguché y después te dejamos libre para irte, no sé si a cenar porque es un poco temprano para cenar, ¿no? No, todavía, todavía. ¿Todavía? Estamos esperando el partido. Ah, el partido, el partido. El partido es el partido. A la 1 hora de Honduras. Yo veo X-0, la verdad, no veo esos partidos, después los veo grabados. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con David Soazo y con Jorge Benguché. ¡Gracias!